Imposible mentirle al corazón cuando siente la paz y el amor. Imposible que lo pueda no irá cuando vive en esa verdad. Entre más aflicción y la burla atras, yo más firme y seguro estoy. Y entre más murmura y entre tanta maldad, yo me aferro aún más a tu amor. Yo creo en ti, en tu palabra, en tu enseñanza, en tu bondad. Yo creo en ti, por todas, creo en ti, creo en ti, creo en ti por tu amor. Y aunque el mundo me hable de ti, yo sé bien lo que eres para mí. En tu pueblo camino seguro, siempre feliz. Imposible mentirle al corazón porque la obra perfecta es de Dios. Imposible que lo puedan engañar, si el amor es igual a Jesús. Aunque todos critiquen y quieran mentirme, yo sigo seguro de ti. Y aunque muchos mi familia ganan a la ley, yo no me aparto de ti. Yo creo en ti, en tu palabra, en tu enseñanza, en tu bondad. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, por tu espacio, en tu amor. Y aunque el mundo me hable de ti, yo sé bien lo que eres para ti. En tu pueblo camino seguro, siempre feliz. Seguro estoy, seguro estoy, seguro estoy. En tu amor, en tu amor, yo confiaré, yo confiaré, yo confiaré. No temeré y malerdeceré, defenderé, defenderé, defenderé. Y aunque el Señor, nuestro amor, nuestro amor, todos verán, todos verán, todos verán, todos verán, todos verán. Y nuestro amor, nos separará. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en tu enseñanza, en tu bondad. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo espero en ti por tu amor, y aunque el mundo me hable de ti, yo sé bien lo que eres para mí. En tu pueblo camino seguro, siempre feliz, imposible mentirle al corazón. Gracias por ver el video.